En las últimas 24 horas, México sumó 4.272 muertes más por COVID-19 para llegar a un acumulado de 227.849 decesos en lo que va de la pandemia, de acuerdo a datos actualizados de la Secretaría de Salud Federal. El director nacional de Epidemiología, José Luis Salomía, explicó que de las 4.272 defunciones, 3.924 ocurrieron al principio de la pandemia en el 2020, pero estaban en calidades sospechosas. Mientras tanto, las 348 muertes restantes habrían ocurrido en las últimas semanas y también fueron ya confirmadas como decesos causados por la COVID-19. Estos ajustes se dan en los meses de mayo y junio como parte de los cierres estadísticos como lo marca la norma, por lo cual en días siguientes también pueden variar los registros en cuanto a los contagios. Al respecto, el número de casos acumulados pasó a 2.605.303 contagios con el reporte de 5.736 más de lunes para martes. Sobre el reporte de vacunación destacó la aplicación de 511.334 dosis el 31 de mayo para alcanzar 30.990.908 dosis que ya se aplicaron, las cuales se traducen en más de 22 millones de personas vacunadas, de las cuales 12.6 millones tienen cobertura completa. Noticias TVT.